Los últimos días de la relación entre México y Estados Unidos han estado muy tensos, a raíz de que este miércoles el presidente Donald Trump firmó el decreto ejecutivo para la construcción del muro fronterizo que divide estas dos naciones. El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto decidió cancelar la junta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se celebraría el próximo martes 31 de enero. Peña Nieto afirmó en Twitter que esta mañana del jueves hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente Donald Trump. Además agregó que México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos entre estas dos naciones. A su vez, la noche del miércoles el presidente mexicano dio un mensaje por redes sociales mencionando su enojo. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. A lo que su similar le respondió, Estados Unidos tiene un déficit con México de 60 mil millones de dólares anuales. El Telecán suele ser un trato benéfico para México con miles de empleos y compañías perdidas. Si México no está dispuesta a pagar por este muro, será mejor que cancelen la reunión. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Joshua Ramos y Josué Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!